Aros Olímpicos en Maratón Radio con Rafa Gandía 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 uno de nuestros míticos jugadores, históricos jugadores del balonmano español, donde con esta victoria cerraban en séptima posición lo que les aseguraba una plaza en el Preolímpico que dará plazas para, y valga la redundancia, para los Juegos Olímpicos de Tokio en balonmano masculino, donde esperemos que los hispanos vuelvan a estar tras su ausencia en Río 2016. Y nos dejó también el balonmano en este Mundial, nos dejó una buena noticia, que Ferran Sule era designado como mejor extremo derecho del campeonato. Grandísima noticia para Ferran Sule que hizo un extraordinario mundial. Y ya en materia, nuestra primera protagonista será Ana Lozano, la atleta que se cita en el espacio visibilitas.com con Raúl Cosín para contarnos cómo ha sido una espléndida temporada pasada y una ilusionante nueva temporada donde intentará la buena de Ana mejorar, igualar o incluso mejorar, los grandes resultados de 2018. Y continuaremos con Aros Paralímpicos, donde esta semana nos centramos con Marta Arce. Ruta Aguilar se centra, se cita, perdón, con Marta Arce, que nos contará, bueno, todo lo que es, consiste un día en la vida de una yudoka de élite paralímpica como es Marta Arce. Y nada, antes de comenzar, no me enrollo más, recordaros, como siempre, cómo contactar con nosotros. Tenéis cuatro vías. Vía número uno, a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba Aros Olímpicos. Vía número dos, a través de nuestra cuenta de Facebook, Aros Espacio Olímpicos. Vía número tres, a través de nuestra nueva cuenta, ya no tan nueva, de Instagram, Aros Olímpicos. O vía número cuatro, a través de nuestro correo electrónico, arosolímpicos, arroba maratonradio.com. Y antes de empezar, no nos queremos dejar, una vez más, 74 veces os lo hemos recordado y la recordaremos siempre, que estamos aquí porque los juegos son todos los días. visibilitas.com con Raúl Cosín Muy buenas a todos, volvemos en visibilitas.com, en Aros Olímpicos, en esta sección, dentro de Maratón Radio, a este portal, un poco es la visibilidad del deporte femenino. En este caso, esta semana nos vamos al atletismo y nos vamos con una de las grandes atletas de los últimos años que ya va con un año como el 2019 preparando lo que va a ser ese camino hacia Tokio, pero evidentemente paso a paso con las competiciones que vayan viniendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Ana Lozano? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, decía, ese año, en estos meses últimos, vimos que fuiste saliendo de una lesión en la que vamos a ir hablando de yo ahora mismo y preparando, ¿no? Me imagino este 2019 que seguramente es de mucha importancia para lo que vaya a ser el futuro. Esperemos en clave olímpica, pero en todo caso, yendo paso a paso, como se suele decir primero, ¿cómo estás? Pues bien, empiezo a estar mejor. El año pasado fue un año complicado, no pude tener continuidad, básicamente, y como sabes, es clave para poder rendir en las competiciones. Y ya parece que todo empieza a volver poco a poco a la normalidad. Ya llevo enlazando varias semanas, meses entrenando, y bueno, pues ya afronto 2019 con mucha ilusión. Es cierto que, bueno, pues al no haber tenido esa continuidad meses atrás, pues me está costando un poquito llegar al estado de forma óptimo, pero bueno, estoy optimista y ya tengo objetivos en mente. Decías la continuidad que no se pudo tener, en todo caso, aquella medalla de bronce en los Juegos del Mediterráneo, que eso al final está ahí. ¿Qué balance haces de ese año al final en la que se mezcló? El poder competir y conseguir tener éxito, pero por otro lado, lo que significan las lesiones, sobre todo para enfocar lo que va a venir a partir de ahora y en lo que estás trabajando ahora mismo. Pues fue sin duda un año de hacer lo que acabas de hacer, que es balance de lo bueno y lo malo. Y bueno, al final la conclusión fue que ese bronce en Tarragona, en los Juegos del Mediterráneo, valió la pena, pese a que fuese el final de la temporada. Lo corrí ya con la fractura en el metatarso, que es la lesión que me ha tenido parada. Pero bueno, al menos fue una medalla, mi primera internacional, valió mucho la pena. Y bueno, el año pasado lo que aprendí es que en poquito tiempo pude volver a estar rozando la mínima para el Campeonato de Europa de Berlín, que al final era el objetivo principal que no pudo ser. Y bueno, pues aprendí que un año se está de maravilla, como fue mi 2017. Y bueno, pues hay años que se pueden estropear muy mucho, como fue el anterior. Y al final eso te ayuda a dar más valor todavía cuando vuelvan las etapas buenas. Como decías, el 2017, pues evidentemente, Ana Lozano no existe en el atletismo desde 2017, en el que hay, digamos, esa explosión. Y luego con el 18, esa medalla bronce de los Juegos Mediterráneos que decíamos, viene de antes, que ahora iremos profundizando en esto, el recorrido al final, más allá de los éxitos. Pero bueno, evidentemente fue un año brillante, sobre todo a nivel internacional, también con participación mundialista, con participación continental. Ahora mismo decías tú ese balance que se va haciendo, sobre todo cuando en el deporte se tienen los momentos de las lesiones, no esos momentos desgraciadamente oscuros que en el que no gusta para nada estar. Ese enlace del 17, del 18, ¿cómo lo recoges y cómo lo analizas para plantearte lo que tiene que ser y estés trabajando con tu entrenador para 2019? Pues mira, el año pasado me lo pasé entero mirando al año anterior, a 2017, intentando que volviese, intentando pensar qué podía hacer para que se repitiera. Y este año, después de haber pasado un año bueno y otro malo, no miro más atrás. Bueno, sí lo hago para buscar motivación a veces, pero lo que hago es mirar hacia adelante y buscar buenos resultados y seguir buscando mi mejor versión, sabiendo ahora que el camino muchas veces se tuerce y que hay que intentar llegar a la mejor versión por el camino que toque, que no siempre va a ser el que hiciste una vez, ¿no? Ahora estamos haciendo un camino nuevo, sin prisas, que el año pasado fue lo que nos mató, las prisas por llegar a todo. Y ahora pues creo que voy ganando poco a poco y a la fuerza casi, a golpes, pues madurez. Y al final esa madurez implica tener más calma y saber que estás en el buen camino, aunque no se manifieste en grandes resultados todavía. Bueno, además me imagino, y eso evidentemente sabrás tú más, cuando se va a enfocar 19, incluso 20 años, año y medio muy importantes para, no sé, ese sueño olímpico de Tokio 2020, si justamente es cuando hay que medir todo más para no caer en lesiones, pero conseguir participar en todas las competiciones que en las pruebas que te marcas te permitan evidentemente tener esas mínimas. ¿Cómo se enfoca o cómo enfocáis además con ese fondo olímpico lo que tiene que ser este año y medio próximo? Pues lo has escrito bien porque realmente es eso, es algo que está de fondo y que estoy segura de que aunque no lo nombremos a diario, pues al final define un poco la manera de comportarnos y de afrontar las temporadas porque es cierto que sabiendo que en año y medio está la cita más grande a la que puedo aspirar, pues no queremos andarnos ni con tonterías, ni con locuras, ni con nada que sea arriesgado porque la continuidad tiene que empezar desde ya si se quiere llegar en buen estado de forma a Tokio, bueno, si se quiere llegar a Tokio. O sea, creo que no vale con volver a estropearlo todo este año y tratar de hacer un buen año o unos buenos 10 meses la temporada que viene para llegar a Tokio. Creo que eso ha empezado ya y por eso me estoy cuidando y por eso sé que aunque no, si por casualidad todo saliese mal y yo no llegase a alguna de las citas que hay este año, sé que al menos estoy acumulando buenos entrenamientos, acumulando trabajo que se va a manifestar cuando toque, que ojalá sea seguro, seguro, seguro de cara a 2020 porque quiero estar allí. Y yendo a ese fondo precisamente que estoy utilizando la palabra de lo que suelen ser estas entrevistas, yendo más a la parte cercana, a la parte personal y sobre todo en este caso a la parte de recorrido. Hemos hablado del 17, del 18, de lo que quieres hacer o queréis conseguir de cara porque no a ese sueño olímpico, pero al final habría que ir a los orígenes. ¿Dónde están los orígenes de Ana Lozano desde Guadalajara en el atletismo? Pues mis orígenes están en Guadalajara, que es donde he practicado siempre el atletismo y todo empezó muy por casualidad porque me lo propuso mi madre como una actividad extraescolar y yo nunca había sido buena deportista, la verdad, nunca había destacado en ningún deporte, pero sí que he destacado siempre en querer superarme a mí misma, en ponerme retos, en tratar de dar siempre mi mejor versión en todos los aspectos, que hasta entonces había sido siempre académicamente y lo siguió siendo, por supuesto. Entonces creo que en el atletismo encontré una manera perfecta de canalizar mi personalidad y me daba muchas satisfacciones aunque no fueran en forma de medallas desde el principio porque mi historia no es la de una niña que desde el principio ganó todas las carreras del barrio y por eso decidió ser atleta, no, no, ni mucho menos. Creo que más bien encontré algo que me hacía sentir bien sin tener la presión pues de un equipo esperando algo de ti o nadie realmente esperaba nada de mí porque nadie me ponía ninguna presión, pero de alguna manera nunca quise dejar el deporte pese a no tener grandes resultados porque cada año sentía que no había encontrado mi límite y yo necesitaba continuar, o sea, nunca me habría perdonado dejar algo en lo que cada día iba creciendo poquito a poco aunque solo lo viese yo y tuve la gran suerte de, bueno, años después caer en manos de mi actual entrenador que es quien comenzó a creer mucho en mí y a sacar de mí todo lo que hay ahora y juntos trabajamos para ver qué más podemos sacar. ¿Qué recuerdas ahora precisamente pero que te sirve para seguir tu trayectoria y siempre mantener me imagino que los pies en tierra? De aquellos primeros años en los que digamos el enfoque seguramente era de otro estilo, era competir pero también era no tanto un juego, pero un divertirse, un explotar esa energía de la que decías y cómo se traduce, cuál es el momento o los momentos o el proceso que precisamente te lleva a enfocarlo ya de otra forma, en la de, bueno, quiero dedicarme a esto, quiero conseguir o intentar conseguir cosas en este deporte. Pues de esa época se recuerda muchas cosas porque como coincide además con tu desarrollo, al final es la adolescencia, es cuando todo es tan importante, entre las gracias al atletismo vives muchísimas cosas, al final también te desarrollas socialmente, conoces a personas que te hacen seguir ahí incluso en los malos momentos, pero una cosa que me recuerdo mucho a mí misma es que yo sin saber, vamos, no tenía ni idea de que iba a acabar siendo atleta, de verdad, me seguía animando a mí misma a mantenerme ahí y me lesioné y perdí y tuve lesiones de todo tipo y anemia, lo típico que pasa en las chicas en la adolescencia y aún así yo sola, no sé, me supe levantar y no me permití, había algo dentro de mí que no sabía ni poner en palabras que no me dejaba rendirme y cuando ahora me acuerdo de esos momentos pues bueno, procuro acordarme de esos momentos en los momentos malos y creo que eso me da fuerzas porque digo es que si en esos momentos que no eran nada ni nadie ni tenían ninguna medalla ni nada, si en esos momentos supe salir adelante y saber que el atletismo era mi lugar, ¿cómo no voy a salir adelante ahora que realmente he encontrado un lugar en él, no? y no sé, me adoro mucho eso de mi yo pequeña. Desde luego te iba a preguntar, ¿no? Al final, sean en positivo o en negativo, no sé, en tu caso particular que son esas cosas que al final uno lleva o una lleva en su mochila de alguna forma de modo metafórico y que sea para cuando se va a entrenar o cuando se va a competir o sencillamente en el día a día, ¿no? En la vida, en los estudios, Encima con la exigencia que te has puesto y los exigentes de los estudios que has desarrollado pero que ayudan siempre como estabas describiendo ahora, no sé si incluso otras cosas en positivo o en negativo para no perder de vista y saber siempre cuál es el lugar y cómo desarrollarlo, sobre todo no para llegar, a veces no tanto para llegar sino para mantenerse que es lo más complicado en este caso en la élite. Sí, eso es. No sé, la verdad es que ya te digo que va mucho en la personalidad, no sé, no he leído ningún estudio psicológico sobre cómo somos los atletas pero yo personalmente sé que no es tanto por mis habilidades físicas sino por cómo soy que ya te digo es que no me permito, por supuesto con muchas veces me permito hundirme porque hay que permitírselo para poder salir a flote de nuevo a veces pero lo que más me digo es que en esta vida hay que luchar siempre, no solo en el deporte, que el deporte al final es como una simulación de la vida, me gusta decirlo así entonces si no doy todo por perdido en algo que es un juego que realmente el deporte es un juego no aprendo nada de cara a la vida y yo no quiero ser alguien que se rinda entonces en cualquier momento malo en el deporte aunque a veces cueste más que otras veces ver la luz me gusta mucho saber que con el deporte me estoy formando a mí misma y me estoy haciendo más dura también, más reflexiva, más paciente, no sé, creo que el deporte te da muchos valores y me gusta verlo de esa manera y eso creo que es también algo que me hace siempre salir adelante saber que de cada cosa que me pase voy a sacar un aprendizaje que me va a ayudar a ser mejor atleta pero también me va a ayudar a solucionar los problemas más adelante en la vida no sé, no me permito darme por perdida a mí misma porque creo que no debemos hacernos eso nosotros mismos, no sé, creo que esas son las palabras que llevo encima. Y en ese marco que estás describiendo al final, también en paralelo y advertías al principio los estudios los has ido desarrollando y además, bueno, biología, cómo el compendio de horarios y la exigencia la has conseguido llevar tú para acabarla, además creo que fuera de España la has ido desarrollando y no perder nunca tampoco el pulso deportivo de estar siempre ahí de alguna forma, aunque luego la explosión hablábamos antes del 17, 18, pero todo el recorrido que has ido llevando cómo lo has compaginado y más como te decía, también estudiando fuera y llevando la carrera desde otro ámbito. Sí, pues durante los cuatro años de grado fue relativamente fácil porque yo iba a la Universidad de Alcalá, o sea, yo seguí viviendo con mis padres, iba cada día en tren a 20 minutos de casa y bueno, fue un poco como una prolongación de cómo lo llevaba en el instituto, si bien es cierto, pero bueno, pues a ver con más exigencias, ¿no? Pero bueno, yo siempre digo que a mí me ayudó y que yo todavía no estaba en el alto nivel, digamos, yo no, mi vida en ese momento era absolutamente distinta de la vida que llevaban las que ahora son mis rivales y compañeras, ¿no? Porque muchas de ellas ya estaban por aquel entonces pues ganando medallas en campeonatos, siendo internacionales, estando en centros de alto rendimiento donde la exigencia es mucho mayor. Yo en ese momento no tenía tal exigencia, aunque conmigo misma era exigente. La complicación vino después cuando decidí irme fuera a hacer el máster, que fue cuando viví fuera durante dos años en Holanda, Alemania y Francia. Y ahí coincidió además con el cambio a mi entrenador actual. Entonces todo fue nuevo. Realmente me tuve que adaptar ya no solo a su método de entrenamiento, sino a entrenar sola y a comunicarme con él cada día por Skype. Y después de todo eso sacar adelante un máster que era muy, muy, muy duro, que me enseñó muchísimo, ya no solo de biología, sino de la vida. Entonces, bueno, durante esa etapa, aunque realmente lo que queríamos era mantenerme lo mejor posible, yo quería seguir compitiendo, pero bueno, sabiendo que el máster era importante, tuve la suerte de que ese cambio y esa nueva metodología más personalizada y toda esa comunicación con mi entrenador dio sus frutos. Y entonces el ir viendo que pese a todo estaba haciendo mis mejores entrenamientos, competía y me veía mejor que nunca, creo que eso me sirvió muchísimo para no tirar la toalla, si bien es cierto que tuve momentos muy, muy duros, por supuesto, pero me enseñó y me hizo muy fuerte y me preparó para lo que vino después, que fue cuando decidí volver a España para intentar que todo saliese bien y es cuando salió tan, tan bien. Y que siga así, desde luego, y que siga así. Sí, ojalá. Ese espacio que estás describiendo al final con esas conversaciones por Skype, por teléfono, enviándonos mails como fuese para desarrollar los entrenamientos, al final es un trabajo, un ejercicio de compromiso importante también. También de tener la cabeza bien amoblada y saber lo que quieres. En tu caso, decías tú que tuviste algún momento duro. ¿Cómo fue? ¿Cómo hiciste para mantener ese compromiso, para no fallar, me imagino, los entrenamientos y eso de que tu entrenador en la distancia no te está viendo en el día a día, en el momento de poder ir viéndote marcas y demás, ¿cómo hace una para no fallar justamente ese compromiso? Pues, precisamente, ese compromiso mío, pero sin duda alguna el de mi entrenador, el de Javier Cañadillas, lo que me hizo salir adelante porque al final tener una persona ahí todos los días preguntándote qué tal, poniéndotelo fácil, intentando ayudarte en la distancia para encontrar el horario, el lugar, la manera, sin él habría sido imposible, imposible. Y él lo pasó igual de mal que yo. Claro. Y la manera de mantenerse, no sé, yo es que muchas veces pienso que los atletas tenemos algo que no sé cómo describirlo. Una pasta especial, ¿no? ¿Qué se suele decir? Somos, sois de una pasta especial. Sí, la manera bonita de decirlo es eso, yo no sé qué tenemos en la cabeza, no sé si es obsesivo o qué, porque realmente yo estaba viviendo en otros países con personas estupendas que hacían mil cosas y yo al final tenía que retrasar muchas de esas cosas. O sea, por supuesto que no renuncié del todo a esa experiencia internacional, pero es que era tal la obstecación con que yo iba a seguir siendo atleta aunque me hubiese ido fuera y yo creo que es eso que tal era la implicación de mi entrenador y de que queríamos que todo poco a poco saliese bien que es que yo ni podía defraudarle a él ni podía defraudar a la promesa que me había hecho a mí misma porque durante la carrera, durante el grado no me fui de Erasmus precisamente porque me dijeron que si me iba a Erasmus me olvidase del atletismo y me arrepentí mucho de no irme a Erasmus entonces dije me voy a ir de máster fuera y además voy a seguir con el atletismo y bueno esa cabezonería vino muy bien Entrando y pensando también en los tiempos que sé que te tienes que ir a entrenar las dos últimas una es bueno y cómo es Ana fuera del entrenamiento de la exigencia de la competición incluso de los estudios o del trabajo al fin y al cabo ¿cuál es esa Ana con su pareja con sus amigos con su familia más allá del deporte? Pues Ana fuera del deporte tiene muchísimos muchísimos intereses y a veces es muy complicado ser atleta y tener tantísimos intereses porque aunque haya elegido ser atleta y sabes que elegir ser atleta es elegir una forma de vida no es solo elegir un trabajo de unas horas aunque haya sido mi elección a veces es duro y hay veces que duele mucho tener que decir que no a tantas cosas que me encantaría hacer porque bueno aparte de que me gusta mucho pues leer ver películas que eso es algo que puedo seguir haciendo en mi época de descanso pues me gusta muchísimo viajar me gusta muchísimo conocer otras culturas me encanta me encanta la comida me encanta comer y siendo deportista eso también es un gran problema y bueno algo que ocupa mucho mi mente mi imaginación mi ocio también es el ecologismo que yo creo que es la otra parte que define mi forma de vivir no es solo el deporte sino el ecologismo no sé desde pequeñita no sé muy bien qué es lo que me lo aportó pero he tenido como una conciencia de que vivimos en un planeta vivo y delicado totalmente de acuerdo que en el que influimos ¿no? y no sé me gusta sentir mucho el planeta como nuestra casa y entonces me afectan mucho pues todos los destrozos que como seres humanos hacemos y bueno pues cuando puedo trato de colaborar en Guadalajara luego con Ecologistas en Acción y si no pues bueno por las redes o algún mensajito pero bueno es parte digamos que es parte de mí esa forma de ver la vida bueno muy necesario importantísimo de hecho coincido contigo en ese pensamiento del cuidado que tenemos que tener de todo lo que nos rodea porque si no no puedes hacer en lo que es tu gran casa que es el mundo lo que no harías en ningún caso en tu casa particular en ningún caso y por cerrar la firma y en cuanto a tu firma bueno no sé qué es aquello que te gustaría sea ahora en estos momentos en los que estás en activo o el día de mañana cuando llegue ese momento en el que un deportista pues tiene que decir adiós a la práctica absoluta profesional ese pozo ese sello esa huella que te gustaría dejar bien como deportista bien como persona o en tu globalidad como Ana Lozano pues te lo voy a resumir con una frase que que vi flotando con unos globos en una de las manifestaciones del 15M y que me marcó muchísimo y es que otro mundo es posible que no sé muy bien si pertenece a alguien esa frase o no pero bueno probablemente pertenezca a José Luis San Pedro no estoy muy segura pero el caso es que me encanta y no sé si yo seré capaz de dejar ese pozo pero me gusta intentar que con me gusta intentar vivir o comportarme pues de una manera que que sea acorde con esa frase y creo que a través de la educación y del aprendizaje y bueno del comportamiento y del ejemplo quizás se puede dejar un poco de pozo en los otros en las generaciones que vienen sobre esa otra manera de comportarse que creo que nos puede hacer a todos vivir en un mundo mucho mejor pues Ana desde luego ha sido una entrevista y un placer conocerte y hablar contigo y ahondar un poquito más más allá de al final lo que se puede ver en una pista lo que se puede ver en un campeonato desde luego conocer a la persona un placer y iremos siguiendo ese recorrido que vayas a tener por lo pronto ahora en estos inicios de 2019 pero durante la temporada que ojalá te llevea ese sueño ese sueño de Tokio Muchísimas gracias ha sido un placer esta entrevista Pues os dejamos en visibilitas.com hemos hablado con Ana Lozano como decíamos todo un placer y os emplazamos a la próxima semana y también a que sigáis escuchando en este caso a los olímpicos Aros Paralímpicos Muy buenas Marta ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien Muchísimas gracias Muy bien Bueno oye en primer lugar muchísimas gracias por atendernos tú eres como de la casa ya porque bueno con todas tus hazañas y todas tus actividades eres como deportista y ahora que te has vuelto a activar y estás a tope ahí pues con el objetivo Tokio ¿verdad? pues pues bueno siempre es un placer ¿no? el recibirte en esta casa en Aros Paralímpicos y el poder saber un poco de ti y todo todo el trabajo que estás desarrollando desde tus inicios hasta hasta conseguir ¿no? ese objetivo de llegar a los Juegos de Tokio bueno en primer lugar ¿cómo te encuentras físicamente? ¿qué tal estás? Bueno pues ahora estoy recuperándome recuperándome como gustaría estar a tope pero bueno estoy a tope con lo que me toca que es recuperarme de la lesión que tuve en el campeonato del mundo y para poder llegar al campeonato del mundo que es muy importante para posicionarse en el ranking y poder puntuar para clasificarse para tener una de esas plazas estupendas y maravillosas para llegar a esos Juegos a los que a los que quiero llegar Muy bien y además es un trabajo un trabajo diario que que la gente muchas veces no es consciente de todas esas batallas que vas librando diariamente tanto a nivel personal para poder llegar a los entrenamientos como los objetivos principales deportivos que es conseguir primero esa recuperación que deseamos que te recuperes lo antes posible y que puedas continuar con esta labor tan importante que es esa representación en el Judo Paralímpico en los próximos Juegos de Tokio Bueno ¿y cuándo es el siguiente campeonato? Bueno pues el próximo campeonato importante quiero recordar que es en mayo yo me he puesto las miras para llegar a esa competición pero yo creo que es precipitada esa articular y que yo cuando voy a estar fuerte es para la siguiente que es en julio en Estados Unidos y que además es nuestra competición de referencia este año sería la última oportunidad podríamos decir en cuanto a clasificación para conseguir esa plaza no no ese es el principio digamos hay siete competiciones que puntúan de las cuales se cogen los seis mejores resultados de deportista y bueno pues a mí me van a quedar cinco y tengo ya una en la que puntúe 30 puntos en la competición en la que me lesioné porque la verdad es que iba muy bien y bueno pues es para seguir sumando lo que pasa que no me puedo saltar más competis porque entonces voy a ir demasiado justa y al ser P3 puntúo muy poquito en las competiciones P3 es la la categoría en la que en la que compites eso es la categoría visual competimos todos juntos pero luego hay una compensación de puntos para intentar que sea lo más igual a lo posible bueno la verdad es que nuestros oyentes con el tema de las clasificaciones y las discapacidades pues claro a veces no entienden muy bien cómo son estas tablas de valoración que se hacen y estas tablas de compensación para que sea más o menos equitativo ¿consideras que son equitativas? ¿que está bien afilado? ¿o que aún se puede mejorar en este aspecto? Pues yo creo que en el caso del judo se puede mejorar porque al competir todos juntos es un deporte muy inclusivo en el que al empezar agarrados sí que es cierto que hay diferencia entre lo que puede hacer un ciego total y lo que hace una persona con discapacidad parcial creo que esa compensación no es incorrecta pero la diferencia de un B2 que es alguien que ve un poquito más y un B3 que ve un poquito más todavía digamos ¿no? dentro de que en ningún caso se pasa del 10% nadie pues creo que esa diferencia es excesiva para mi forma de verlo porque creo que lo que hace que haya un cambio entre un deportista y otro es el nivel técnico que tiene que es lo que dan los años de experiencia y no tanto la discapacidad visual y de ahí ciegos totales que llevan ahí entrenando vamos allí compitiendo 20-25 años incluso algunos incluso los sordonciegos que hay quien les tosa pues porque son muy buenos y luego pues hay otros que no lo son tanto y creo que esa compensación puede desequilibrar en favor de gente que técnicamente no es tan buena y dejar a gente mejor pues fuera de la competición Hay que añadir en cuanto a las todas las competencias que tiene Marta Arce ella es fisioterapeuta y bueno además es madre de tres hijos entonces bueno esa maratón diaria que te encuentras para poder llegar a hacer tus entrenamientos y llegar al día a día y cumplir los objetivos diarios pues es un trabajo importantísimo ¿no? ¿crees que influye la diferencia en cuanto a ser madre para poder conseguir pues todos esos objetivos diarios y semanales y a corto y largo plazo que te planteas pues pues vamos a ver pues depende ser madre es que abarca muchas cosas tú lo sabes también que también eres el padre de tres cuando tienes uno pues no es tan difícil para mi modo de verlo yo me preparé en los Juegos de Londres siendo madre de Kenji tenía una excedencia en mi trabajo y estaba dentro del plan y la verdad es que creo que fue una de las épocas más bonitas y la deportiva me decía hablando porque bueno como tenía me dejaba que la guardería por la mañana hacía mi sesión creo que hay renuncias porque el Juegos por ejemplo pues entrena en la tarde-noche y yo de entonces que estaba más joven que ahora entrenaba todas las tardes y me perdía pues en su momento de acostarse de los cuentos no lo vivimos o sea yo cuando llegué a Londres el día que vamos el día que competí a mi niño le quedaban 10 días para cumplir los 3 años y esa experiencia había sido de mi marido lo mía y bueno creo que es duro pero deportivamente no me sintió creo ahora bien ahora con 3 pues la cosa cambiaba muchísimo porque es un trabajo que vamos yo creo que tener 3 hijos estar en alto rendimiento duplica el alto rendimiento aunque quizás es el deporte seguiría en alto rendimiento porque los 3 peques juntos son como una bomba y más cuando son muy pequeños ¿sí o no? sí es como lo lo digo pues la mañana ya es esa maratón diaria ya has calentado ya has calentado por la mañana ya salir de casa y coger el autobús porque bueno yo no hago un transporte público y llegar a coger el autobús y tener que correr o dar 3 gritos porque nos llevamos porque donde estás guantos y cuando estamos en la puerta yo me quiero llevar un puerto pues esto es todos los días bueno y como consigues centrarte porque el judo requiere también de mucha concentración ¿no? o hago mi sesión de preparación física y ahora bueno pues como yo ahora tengo 41 años el judo no hago tantas sesiones como hacía entonces y bueno pues porque si no no me da bien para recuperar entonces lo que tengo es que tener mucha paciencia porque me había puesto digamos un límite que pero respetar si llega al caso también y es que si estoy tan cansada y tan agotada que no puedo pasar la tarde reconoce que de una forma aceptable si estás enfadándome por tu cansancio de hecho te estresa te agota los niños también pues a veces llevan hasta límites increíbles que no sabes que existen pues yo lo dejaría ¿no? lo dejaría intentarlo porque yo creo que esto tiene que ser una cosa que no acabe con su ni con su salud ni que le sacarle una pérdida de calidad de vida que son lo primero para mí claro y entonces pues eso lo voy llevando y de momento vamos bien pero vamos tampoco ya te digo que entre la edad y los niños yo entreno al mismo ritmo que entrenaba hace 10 años bueno la experiencia la experiencia también es distinta ¿no? porque desde tus inicios que fueron los Juegos los Juegos de Atenas luego fue Pekín Londres en la que tuve la oportunidad también de coincidir contigo vivir esa medalla y bueno Río ahí ya no pudiste porque hay veces que te faltan horas ¿no? pero vamos acabas de parir acabas de parir o sea que va a ser que hay un poco mal ¿no? y bueno pues ahora Tokio que vamos con esa experiencia y ese rodaje que tienes la verdad es que tengo que decir al público a los oyentes de que Marta es una persona que irradia positividad que es muy positiva y además es una persona en la que todas las todas las barreras que te encuentras diarias lo conviertes en una capacidad de oportunidad de aprendizaje ¿no? ¿cuál es el mayor de los aprendizajes en toda tu trayectoria que podrías resaltar o que has tenido que te ha marcado más? Yo creo que el deporte lo que me ha regalado aparte de todos de esos valores de la competición y que te regalan entrenamiento como pues la capacidad de esfuerzo la capacidad de sacrificio todas estas cosas ¿no? que van de la mano del deporte creo que a otros niveles quizás lo que el deporte me ha regalado es la vista pero no la de los ojos sino ser capaz de apreciar pues las cosas que se tienen vivir el día a día salir desde la libertad ¿no? pues ser consciente de que yo tengo poder sobre lo que ocurre en mi vida y no dejarme arrastrar pues por las cosas que a lo mejor no me vienen bien o no me interesan y bueno pues disfrutar de cada momento de la vida de una posición más consciente quizás me parece todas las palabras que dice desde luego Marta no tienen desperdicio aconsejo a los oyentes en especial una charla TED en la Malagueta del año pasado que diste que la verdad es que dura 17 minutos que se hace corta cortísima porque no tiene desperdicio con toda la normalidad como cuenta como como ha sido su trayectoria y todas esas barreras que con discapacidad visual viendo un 10% solamente que además la gente no entiende porque muchas veces la gente opina o es además en la misma charla tú lo dices o es blanco o es negro entonces esa dispersión de colores la gente es la que cada uno lo ve desde su punto de vista y y es difícil a veces de poderlo trasladar ¿no? tú te has encontrado muchas veces en tierra de nadie como como Rita Hallward ¿no? que siempre tenía esa sensación ¿tú te has encontrado en tierra de nadie por esas cuestiones? sí la verdad es que forma parte del día a día pero porque yo creo que la sociedad todavía está a medio educada porque no han tenido la oportunidad no por nada ¿no? porque no ha llegado ese momento en el que hayan tenido que toparse con las personas pues como como tengo yo con una discapacidad visual parcial que no con una ceguera pero que tampoco veo y y no están acostumbrados a encontrarse con alguien que ahora ve y ahora no ve ¿no? y entonces hasta que aprendamos esto ¿no? como una realidad que existe y que de hecho es más frecuente que una persona ciega total con su pastón que no vea nada de nada de nada de nada pues porque afortunadamente la medida va avanzando y bueno pues van cambiando las cosas pues no va a pasar pero bueno creo que en el ámbito de todas las discapacidades pasa lo mismo porque yo he escuchado alguna vez es que yo he visto a un jugador de estilla de ruedas de baloncesto que se levantaba de la silla con indignación ¿no? y dices bueno claro es que con otras discapacidades pues con personas que tienen una paraplegia pero también con personas que tienen una malformación de una pierna o otro tipo de lesiones que no les impide levantarse o caminar pues a veces de un poco de mala manera pero que tienen esa movilidad ¿no? no tienen necesariamente una lesión medular y la gente está acostumbrada a relacionar una silla de ruedas con una lesión medular y bueno pues digamos que es un poquito lo mismo ¿no? Claro esa falta de información muchas veces y de que sean conscientes ¿no? de saber un poco más antes de opinar que a veces ocurre ¿no? que el ser humano por sí puede caer a veces en caemos ¿no? muchas veces en en estas tesituras y bueno tan fácil como preguntar ¿no? y escuchar y aprender porque todos tenemos para aprender unos de otros ¿no? Bueno la verdad la humanidad somos más como de opinar así es además una de las de las cuestiones importantes en la sociedad ahora es el tema de la inclusión y la normalización ¿cómo diferencias tú? porque en tu charla TED que insisto aconsejo aconsejo a todos los oyentes explicas vamos de una forma muy sencilla ¿no? la diferencia entre inclusión y normalización ¿no? y un poco esa educación ¿no? colectiva a nivel social ¿cómo lo explicarías tú? ¿cómo lo...? Pues es que lo voy a explicar de la misma manera que en la charla porque es mi manera de explicarlo ¿no? quizás la normalización es cuando en una clase en un contexto ¿no? el que sea ¿no? pues todo el mundo puede desarrollar una actividad a la vez cada uno con sus necesidades cubiertas el que necesita una adaptación la tiene de manera que se puede hacer esa actividad sin que se altere el ritmo de la actividad ¿no? que todo el mundo esté cómodo haciendo los elementos sobre todo de ser juntos porque la normalización pasa porque nadie se lleve las manos a la cabeza se sorprenda por las circunstancias desde al lado sino que las asimile como algo que aporta algo positivo algo que hace crecer y que bueno que no se cuestionen las capacidades del dictatado ¿no? y la inclusión pues para mí es un término que me gusta un poquito menos porque no hace la verdad de la realidad que hace crecer las personas por dificultades desde la naturaleza que sean pues no se ven que están excluidas y es necesario hacer esa inclusión pero claro primero se las excluyen y luego se las incluyen y eso significa que ya las he tomado desde el principio ¿no? que has hecho has dado un paso para retirarlo y a ponerlo a un lado porque es el torno en el que esta persona se encontraba no estaba preparado ni adaptado para que para que esta persona esté cómoda se sienta uno más y bueno esto ya va a generar los unos sentimientos y un va a hacer un parón y va a hacer pues que esta persona note que no va al ritmo a mí me parece que la clásica tontería es que pasan tantos sitios simplemente ¿eh? por no meternos en el terreno de la educación ni en el transporte que va a ir a un sitio y decir si tenemos una entrada por donde puedes pasar por silla y tiene que atravesar una cocina pues ya yo creo que le están haciendo una diferencia que te va marcando ¿no? te va dejando un sesión y yo creo que eso pues es injusto hacia las personas y eso es lo que yo creo que pasa que despacito porque estas cosas son muy lentas y siendo pues cada vez de una manera un poquito un poquito distinta la normalización es acogedora y la inclusión pues implica que primero te da una patada en el culo y luego ya han visto lo que hacían contigo porque pues parece que es una obligación que no se puede descargar porque eso sí hoy está muy mal vista la intolerancia la verdad es todo el mundo tiende a negarla todo el mundo dice no, no, no está genial y luego te encuentras con eso está genial genial, genial pero por favor hazme el favor que te quede un poquito más allá la verdad es que mejor no se puede decir y más claro comparto absolutamente contigo pues esa opinión y esa forma de ver porque a veces aunque uno no tú tienes un resto visual de un 10% hay mucha gente que es mucho más ciega o no ve las cosas que tiene delante que son tan obvias que son tan normales quiere decir y no excluir y etiquetar el tema de las etiquetas es algo que también haces referencia y que lo explicas con absoluta normalidad y que es así la verdad pues muy bien Marta estaría contigo porque tienes tantas cosas que haces diaria pero sí que me gustaría que pudieras compartir con todos los oyentes y todas las personas que te están escuchando pues cómo es tu día a día una persona con un 10% de resto visual con tres hijos que está afrontando las lesiones y que bueno que en breve cumplirás 42 años si me permites decirlo que está estupenda y maravillosa y que es una guerrera yo siempre he dicho que Marta es una guerrera de luz que tiene una luz propia con una potencia increíble y que y de ahí tienes todo ese ese power esa energía pero ¿cómo es tu día a día? Cuéntanos Pues muy ajetreado la verdad muy ajetreado vamos todo el día para acá y para allá ahora mismo pues está haciendo una prueba también y luego para mi patrimonio esta lesión porque a mí me ha limitado mucho ahora mismo pues yo no puedo llevar a los peques al cole porque con las dos muletas pues me da mucho miedo que alguno salga corriendo y no y no encontrarlo o que se o que se pueda meter debajo de un coche y no poder correr detrás entonces bueno pues son son momentos un poquito duros pero bueno pasarán pasarán y con la rehabilitación y la recuperación que estoy teniendo un comité paralímpico que me está pues estoy yendo a rehabilitación todos los días casi dos horas aquí pues estaré en movimiento enseguida y para volver a estar a tope y luego bueno pues las tardes porque yo te las puedes imaginar que eres mamá de tres también como soy pues un caos en casa con deberes con peleas con todo lo que tienen los niños pues que es maravilloso y es muy divertido la vida que tiene en casa me encanta porque es muy alegre pero claro pues cansa 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 y luego pues hay que ir a entrenar pero ya yo sigo de trabajar y yo me voy al tío ahora mismo no porque no puedo pero bueno tengo aquí el TRX tengo las pesas y bueno pues para intentar mantenerse un poquito en forma para que cuando esté bien de esta pierna solo me quede integrarla en el resto del cuerpo y llegar super a tope a la siguiente cita la verdad es que tienes una vitalidad y una fuerza interior sobre todo esa fuerza interior que la canalizas muy bien y vamos para quitarse el sombrero contigo Marta con teniendo tres hijos y con con 42 años y y tirando para adelante con todo lo que tiras y y todo lo que haces ¿no? también es cierto que el trabajo en equipo ¿no? en casa y y bueno y luego el tema de la rehabilitación de 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 todas las personas que que tienen la voluntad de de ayudar para que consigas ese objetivo pues también es importante ¿no? poner en valor hombre es que sin ese equipo sería imposible empezando en casa y y luego pues en el comité en el gimnasio compañeros todos sin ellos entrenadores y fundamental pues la persona son ya que necesitan la silla Tacho profesor de judo todos esos que si ellos se ven pues sí y bueno y todos los que han pasado por mi sé que han ido dejando ahora ya dejando sus conocimientos y sus enseñanzas pues como con Mariví como Teresa como Vicente pues todos los maestros que he ido teniendo incluso pues aunque los que he tenido menos tiempo como el que me quita de a Rosario o Victoria a Gerardo pues que los que me han aportado todo lo que sé y bueno ellos han intentado enseñarme lo que sabía yo que soy duda de enseñar pero bueno intento luego pues salir y representarlos a todos desde a mi marido que se estaba manejando la vida para la conciliación el pobre madruga más que y bueno pues que se reflejan los resultados ya te digo que no va a ser fácil porque me he ido lesionando de tener un año antes de que el universo me está mandando las señales que yo me digo escuchar pero bueno espero que vaya todo bien y que no pase nada más seguro que sí y además estaremos muy muy pendientes de todos tus logros y los no tan logros porque también son son enseñanzas que de alguna manera muestra a la sociedad y a todo el mundo en general sobre todo a tus hijos que tú eres el mayor de los ejemplos para ellos que no hay que tirar la toalla que siempre hay que seguir adelante siempre adelante y no mirar atrás solo para coger impulso ¿no Marta? ni para eso si me iba para eso ni para coger carretilla ni carretilla ¿verdad? tiras para adelante y ya está ya a volar ¿no? sí ya lo pensaré mañana ya lo exacto porque si te paras a pensarlo pierdes tiempo así es exactamente así es oye Marta pues la verdad es que todo un placer muchísimas gracias por atendernos y te deseamos todo todo lo mejor y luego ya para para finalizar un poco si quieres dejar algún mensaje para todas aquellas personas que estén escuchando y que piensen en un no puedo fíjate que mal cuántos problemas tengo ¿no? pues ese mensaje ¿no? que les puedes lanzar para que se animen ¿no? a continuar y mirar hacia adelante y seguir volando ¿no? que esa es la esa es la finalidad ¿no? de la vida siempre pienso que todos tenemos dentro lo que necesitamos para luchar por nuestros sueños solo hay que quizás a veces ser sincero con lo mismo y tras de después simplemente espabilarse por eso en marcha y no dejar que el tiempo siga pasando pues fenomenal bueno añadir también que Marta y yo junto con otros compañeros paralímpicos estamos en un equipo de trainers paralímpicos que además pues trasladamos todos estos conocimientos ¿no? lo que la vida como deportistas y como persona con discapacidad o no porque en fin todas esas batallas que nos vamos encontrando pues de alguna manera el poder trasladar estos valores a la gente y animales a eso a dar ese impulso para continuar y así es así que nada yo encantada de remar contigo en esta vida y de saber de ti y darte todo el ánimo del mundo Marta porque lo mereces porque eres una mujer que trabajas muchísimo y bueno porque aunque no consigas Tokio porque se puede esto es como una moneda ¿no? que las lesiones están ahí ¿no? y ese fantasma de las lesiones es algo que que te encuentras ¿no? pero indistintamente para el lado que caiga la moneda que que siempre sea una oportunidad de disfrutar del viaje ¿no? eso por supuesto pues muchísimas gracias Marta un besote muy muy gordo y y estamos en en contacto venga genial pues un abrazo grande para todas igual bueno y aquí dejamos para la siguiente semana el cierro el programa de aros paralímpicos para continuar en la siguiente semana con más historias de compañeros y compañeras deportistas un beso